que se hace hola amigos bienvenidos a este programa bueno para comenzar como ven aquí ya no se encuentra es que tuvo un percance y por eso no vendrá y por eso el di oye espera ya dime qué pasa y encima lo preguntas se suponía que yo presentaría el programa como tardaste en venir ya el programa estaba a punto de comenzar verás bueno es que la verdad me quedé hasta tarde me quedé dormida no tengo la culpa y porque te quedaste hasta tarde estaba haciendo algo importante que me llevo mucho tiempo acabarlo ya veo si se enterarán que me quedé hasta tarde jugando dijiste salgo yo no no nada esto la verdad quiero acabar con esto rápido si podemos seguir con el vídeo bueno ya es hora de presentar el vídeo bueno amigos como ven en el título del vídeo este será un tag un tag de videojuegos de pelea un tag de pelea o sea va a pelear con alguien no sólo va a responder algunas preguntas relacionadas con el tema yo quería ver una escena de pelea bueno ya es hora uno cuál fue el primer juego de luchas que jugaste el primer juego es street fighter 2 y a la vez el primer videojuego que jugué a ver yo si o dos prefieres más los juegos de lucha en 2d o en 3d a decir verdad me gustan tantos los dos ya que hay juegos que se ven bien en 2d y otros en 3d bueno sigamos 3 cuál fue el último juego que jugaste en consola y no cuenta emuladores no cuenta emuladores veamos ese sería sunday versus magazine es el último juego que puede jugar antes que se malogrará mi psp ya veo ya mí ya mí quién es él bueno verás el es decir va pero pero como no era otro si es él sólo que como decirlo es su otra personalidad ya veo no está nada mal dijiste salgo no nada mejor sigamos con el vídeo 4 mejor rivalidad en realidad hay tanto para elegir sería la rivalidad de ello y yo sigamos 5 top 5 de personajes masculinos bueno ese sería megaman de capcom vs marvel spiderman también de capcom vs marvel frank west de capcom vs marvel 3 y riyagami de la saga de king of fighters y le echaolán de la saga de tekken bueno sigamos sigamos 6 top 5 de personajes femeninos bueno ese sería gil valantay de capcom vs marvel julian de street fighter 4 blumer y de la saga de king of fighters vanessa de la saga de king of fighters y como no olvidar a la adorable cool a diamante de la saga de king of fighters sigamos 7 estilo de pelea favorito no tengo ninguno en particular mi turno 8 el juego más fácil bueno ese sería el teken 3 9 el juego más difícil bueno ese sería el teken 6 10 personaje que no debe estar incluido en un juego de peleas segundo a lo personal sería este personaje siempre cuando me retaban escogían a él como es más fácil ganar con él como quitaba mucha vida 11 3 juegos favoritos bueno eso sería king of fighter 2002 unlimited match el teken 6 y super street fighter 4 12 historia favorita ese sería la historia del king of fighter 97 donde se revelan muchas cosas y termina con el inicio de la saga de nes 13 el jefe más odiado según tú bueno ya saben la respuesta 14 el mejor combo que has hecho la verdad no soy bueno en hacer combos 15 el peor juego de peleas la verdad he tenido la suerte de no toparme con ninguno y por último 16 tus nominados veamos esos serían alex lópez goxx paincero yuyak aiden sama y chizuru yagami esos son todos bueno parece que con ese ya se acabó no quedan más preguntas bueno parece que sólo queda terminar el programa déjame a mí yo hago la despedida bueno está bien porque no ya que no pudiste presentar entonces adelante gracias bueno amigos como decía akira con esto es el fin del programa con nosotros será hasta la próxima se despide maru y yami hasta la otra bye bye no puedo creerlo si es ella después de tanto tiempo al fin la puedo ver de nuevo no puedo creerlo si es ella después de tanto tiempo no es un poco más que 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 no es un poco más Gracias.